...con unos indios cuantreros de los tontos de volante que salían de los montes. ¡Vamos, labos, carniceros! Bueno, gracias María, María Esteve, señoras de mi amigo, para una bravaña con toda su familia. La novia de este tonto. María Esteve, Rosario, también que la están acompañando la gente de los Pados de Solís. Otras dos chicas más con un sombrero para más, Jorge, exactamente, las paisadas junto a la niña, se va alejándole, se rellenta adelante el caballo, se esquí, se va, eh. Mire que dos amigas vienen ahí. La de este lado, como conversaba, está en humor. ¡Qué bien vestida está! ¡Bienvenida, MoriHB! ¡Bienvenida a esta casa! Gracias a los dos. ¿Las dos están solteras todavía? Dice Ita, Ita Casa dice... ¡Mirá, mirá! Mirá que ven ahí. Gracias a Bacotos de Amechar, a Tarrito y a Bacotos de Amechar, todas las comillas de amistad, los peregras, toda esta agencia. Ahora sí, cuántos años trabajando y hoy necesitamos. Mirá que guitarra sur, bienvenido, González, querido. ¿Con tu hijo? Qué lindo. Así es. Gracias, querido. Novillo, gente que ha trabajado también muchos años en la asociación. Ahí anda Federico Keyes, bienvenido, Pérez. Toda la persona que se asista, el hombre está, que allí está con su hijo. También con su hijo, bien incomodado con los amigos de la asociación. Y todo este retoño, hijos del uno y del otro, que se van creciendo, chudy. Y que al verde perdemos el rumbo de quien todos está. Así es, Jorge, así es. Esta gente que ha trabajado también durante muchos años en el parque. Para que esta fiesta siga vibrando, para que brille, para que no se acabe nunca. Esta fiesta que le da el colorido a nivel internacional. Es la que más congosta en tropilla y gente. Muy agradecido a todos los que vienen a la fiesta de la tradición San Antonio Areco. Bienvenido, paisano. Así es, compañero. Gracias, compañero. Gracias, también. Con un voto cambiado. Gracias, eh. Muy bien. Corre, en rama también, eh. Con un novio de los buenos van pasando. A ver si no pasa ninguno. Dante, con la niña. Bienvenido, paisano. La gente de Areco. Vayan tranquilizando, soy con los aplausos. Les voy a explicar por qué. Porque hay 66 centros tradicionalistas. Para que aplaudan, eh. Van a paradoer hasta las 2 y media de la tarde, si vamos a decir, eh. Jorge. Así que bienvenido. Mirá. Qué gran representante. El domingo pasado estaba de jurado. Sí. Si tiene jerarquíos para ser jurado. Un hombre. Juan Tata. Juan Tata junto al zorro nada más ni nada menos. Sí, en los pagos de Sarmiento. Juan Tata. El Cholo Tata. Un puñado de tradición tiene que merecer un fuerte aplauso. El Cholo Tata junto a Juan Tata. Que ha representado a Areco en tantos campos de jibeteada. Así es, compañeros. Mientras vemos pasar. Mirá qué lindo caballo. Bien arreglado. El orgullo de la paisanada de estar aquí. En la fiesta nacional de la tradición. Donde se juntan tanta gente de a caballo. Un tordillo, un moro. Qué lindo. Los boberos. Tanta gente. Decía Churri recién. Era increíble ver cómo está el parque de Cuiollo. Repleto de gente. Repleto de gente. Estuvo ayer. Y hoy, ni se imagina, Jorge. Va a ser toda una fiesta en horas de la tarde. Con el amigo Churri. Vamos a estar con una hermosa quineciada. Pero ahora en el presente. El aplauso para todos estos niños. Que el día de mañana van a estar también con sus fiestas de la tradición. Representando San Antonio de Aneco. Así es, compañeros. Por así andaba Mílcar Susó. Por así andaba el amigo Gallardo. Los paisanos que se van dando cita y van empalazando aquí y durando. Cómo no vamos a aplaudir a esta dama en una alazán. Bienvenida. Junto a su hijo seguramente que le ha echado una manta. No, no, no. ¿No? Bueno. ¿Alguna amigo entonces? Es sortera, eh. Gracias a la hija Teresa Canabón y todas las chicas. Que también están presentes. Con todos. Bien, aplauso para eso. Alguien es el hombre que también ordina dentro del campo de Cuiñada. Un hombre y ese paisano que ha representado a Dico a nivel internacional en la jimeteada. Bienvenido, Darío Barta. Bienvenido. Por su hija. Perdón, perdón, perdón. Un médico. Atrás del escenario, por favor. Un médico. ¿Ya está bien? Listo. Está bien. Un susto entonces. Sigue, sigue. Mire que lindo lo vieron, negro. El amigo Vera. Nacho Sautón. Bienvenido. Y ese hombre que viene de Neuroburo, lo conoce, Torres Pérez. Y ahora con el nombre de la coordinada. Bien, Alejo Chamillar. Con todos los amigos. Teniendo gracias, Torrello. Gracias por estar presentes. Y les recuerdo. Y estos paisanos, estos torreanos, eh. Gracias, amigo. Con el suelado, buen suelado. Y amigo, también, Alejo Chamillar. Con Ramón, con la hija, con todo. Y bueno, el hijo del gato, que a ver, sonríe un poco, que. Este caballo me parece que lo conozco, eh. Y una marca, este. Un asque. Un hijo, Jorge. El hijo de Roberto Leno, pasaba en el 1. Ajá. No lo veo, por eso se lo nombré. No, y bueno, se me va en el 1, sí. Claro que sí. Mirá que lindo. ¿Está bien endoculado, el obero, hermano? Esa es grasa vieja, como dice. Mirá, amigo. Carlitos Casté. Bienvenido, Carlitos. Con el niño, allá que va con la trupilla. Y sus hijas atrás, Carlitos. Gracias por toda la mano, también. Trabajándole. Está Carlitos Casté. Bueno, en toda su familia. Y lo vemos, el paisano, orgulloso. En su caballo, mostrando, mostrando a su paisana también, pasando por ese hermoso juego que los pudo en escuelas de nuestro estado. Pancho Pasaria, el presidente de la asesoría, de la asesoría de amigos. Nuevo presidente, bienvenido Pancho, contando a sus amigos. Y el recuerdo del querido negro, no, nacen. Mirá, va marchando los paisanos. Adelante. Así es. Acá creo que vienen definando medio familia, no. Tienen paisano Cueva, junto a su hija. Bienvenido, Cueva. Entre real, con muchos años aquí en Areco. Bienvenido, junto a su hija, una preciosa paisana que pasa definando. Bienvenidos a la chica, al paisano Cueva. La chica Rochei, con su padre así. La chica de Chope, en la ciudad del puente Cacé. Bienvenido, negro, querido, por toda su familia. ¿Habrá tirado algún caballo? ¿Habrá tirado algún cuero? Bueno, para que le dejen un aplauso. Sigan, señoras y señores, sigan desfilando. Y bueno, si alguien allá encontró en la esquina, a la vuelta, a la plaza, algún mate con una bombilla, es de un amigo que la ha perdido, ¿eh? La puede devolver acá, si es gentile, si no encontró. Ahí viene, bienvenido, Álvarez, de los Pagos Campana. Nazareno, querido, Nazareno Díaz, de los Pagos Ríos, vamos a decir, de Oliver Queen. Junto a su novia, ¿cómo le va la hija de Andrés Álvarez? La gente, hay algunos mezclados acá de los Pagos Lima, el chico San Clemente. ¿Cómo le va a Paisán, de los Pagos Campana? Bienvenido, recordar a Campana es hablar de aquel Eugenio Mastorino. Bienvenido a los muchachos, a las paisanadas que se venía a pata a caballo para estar hoy en la fiesta de la tradición paisano. Fiesta de la tradición y fiesta de la familia. Todas familias completas aquí desfilando. Ahí vemos a la familia Berta también, como decía, a ese pequeño orgullo que va sobre ese caballo. Florencia, la más chica que nunca me acuerdo el nombre. Después me va a pegar un reto. Lucía. Lucía. Ahí estamos. Ahí está la chica Berta, aquí es Florencia Berta, su hermana Camila. El pato su limón, si lo conoce antes que va del helado. ¿Alguna vez habrá desfilado o cargumada, no? Bienvenido. Mirá a Ariel Grigüero con su señor y su hijo adelante. En el canón adelante, Ariel. Más o menos como el de Pilar en familia, ¿no? Junto a su esposa, su hijo, qué lindo. Ahí también, Churri. Con su permiso. Le pegamos el grito. Hay un paisano ha perdido la billetera, necesita para volver, para viajar. En que sea la billetera, por favor, si alguien la vio, que tiene documentación muy importante. Bueno, compañero, aquí vemos el deportín del Chaco, el margarista Belén, Roberto Gómez, Pintito Vitoire, Roberto Gómez, que viene también de la resistencia, Chaco, que es taquense, que de otra provincia de tantos kilómetros, se ha venido a decidir al presente. Con Carlos Orobeo, abrazo y cuando quiera, con la centro tradicionalista del amanecer de Dugan. Centro tradicionalista del amanecer de Dugan, fundado el 14 del 7 del 2014. Presidente Roberto Hidalgo, mi amigo. Carlos Orobeo, corta el estandarte. Ahí está la gente de los Pagos de Dugan. Bienvenida, ¿cómo le va mi amiga? El amigo Jermino Gustavo, su padre, que ha sido escolta. ¿Cuántos años? Vamos a ver que nos ha sentado en los campos de fileteada San Antonio Areco Torres. Así es, fue, banderado de la Bolivese, un padre y su hijo con toda la docencia, que está en paisana de Dugan. La familia Torino, Luisito, amigo, tomándose. Bienvenido, bienvenido a esta fiesta nacional. Ahí estamos, pasando a toda la gente de esa pequeña localidad, pero de corazón grande, que acobija en su fiesta a tantas personas como él. Sí, el amigo Néstor Sarrié, su hijo. Va a ser el Néstor como perro en boto, hermano. Bienvenido a todas las paisanas. Mirá que lindo el tobiano, y este chico junto al hombre que va saludando con un juego de pasadores. Bienvenido a todos a disfrutar de la fiesta. Ahí está, bien. Lo que va a ser un petiso, Jorge. Permín, chico con Romina Hidalgo, que van a estar representándonos este año, en Jesús María, la danza, profesora de danza nacional argentina. Bienvenida, Romina. Bienvenido. Se ha dicho, permín, chico, la familia, los miedos de aquí, la va a serado. Es dicho que habrá con toda su familia. Gracias por estar presente aquí, ¿eh? ¿Cómo se va, mi amigo? ¿Cómo andas? Tantos amigos que van pasando, Churri. Tantos caballos. Mirá, andame por otras paisanas. Mi amigo Castaño, viejo querido, viejo querido. Acá viene el torreano. Marios trabajando en alguna estancia. Hola, amigo González. Bienvenido. ¿Cómo andas, Castaño? Ahí pasaba el amigo, el bolichero allá del barraje, La Delia. ¿No tiene el boliche? Un gran amigo. Donde vemos esta paisana, con el sombrero panamá, saludando. Hermano, ¿eh? Todo el caminero, que lo ve. El campeón, este oligón. Por eso. Qué golpe te llevaste ayer, por eso. Pero lo cantarías tan lindo, hermano. En el abril, así como pueda. Y bueno, si esto no es tradición, la tradición, ¿dónde está? ¿Verdad? Esperá un cachito de centro atrás. Espérenme un minuto de centro atrás. Acuérdenme un minuto, por favor, los de atrás. Mientras pasan estos paisanos. Solís, gracias, Sobé, Estatero. Pechi Novicio, con su hijo, gracias. Gracias por estar presente y presidente de Dugan, el grupo El Amanecer. Paré para despedir la banda, el sur de los bomberos, voluntarios, la 12 de octubre, de nada más y nada menos Francisco Solano, ¿eh? Así después seguimos con el desfile. Me dicen que la banda se va a retirar y bueno, le damos el aplauso. Gracias, y con este aplauso merecido para ustedes, se van a ir marcando como quien se desambra, dice la obra de Dos Segundos Sombra, de la mano de Ricardo Durán. ¿Para qué grado? ¿Van a seguir ese disco que por acá está el sur, eh? Muy amable, gracias. ¡Van a seguir ese disco que por acá está el sur, eh? Gracias, aplausos a la banda, que se van como marcando como el desfile cuando le damos el paso a otra instancia de la Argentina, acá al lado el pedazo. Bienvenido, Martín, ahí, Torre, ¿eh? El juego le ha hecho el sobero de la seguridad, pero guarda que ese rebenque es mío, lo dejó, entendió, es el número más. Gracias, ¿eh? Gracias, Martín, gracias al sobero que ha hecho esto, Dan Hilden, de la Argentina. Adelante, compañeros. La amiga Isaguirre, che, ¿cómo le va? Bienvenido, chongo. La amiga Isaguirre, los panos de Solís, de una tapa y ya nada. Tiene desfile, bien, bien campeón, estos correntinos, como ha visto, me parece. Bien, bien correntinos, bienvenido a la gente de Corrientes, pago litoraleño. A la usanza del litoral, que lindo, que hermoso vestido en el vallo. Un hombre, vemos de boca andada con unos pompones rojos. Mirá que hermosa caña, esas bombas que tiene el boito. Qué hermoso, ven a toda esta paisanada. Ahí estamos, otra gurisa también, desfilando con ese orgullo. Y su gaucho también, en un petinzo. Van llegando las delegaciones. Estas son de adecuado todavía, no se preocupen porque faltan las otras todavía, las que vienen de otro lado. Estas son de adecuado. A las dos de la tarde, aclaramos al público general, que va dando comienzo a la jineteada en el parque criollo con el cuero tendido. Todo, adelante paisano, los cariacas avance nomás, con ese banderí. Recordado a Mosco Pereira, como decía Bonacía Pasoscar, su hijo, ahora sus nietos. Toda la familia, los cariacas, los cairo, que tuvieron la sortija. Gracias por la mano de la sortija. Y aquí está, reafirmación cautelizca. Toda una tradición entera de haber llegado alguna vez a la casa del Mosco Pereira. Gracias a los cariacas, a todos. Porque este centro fue fundado en 1994. Su presidente Guillermo Sobral. Esta es toda la paisanada de reafirmación gaucha. Ahí estamos, de los pagos de San Antonio de Areco. Toda la paisanada es hecha presente, Churri. Ahí anda, amigos. ¿Cómo anda, Don Careaca? Bienvenido a la paisanada, la familia Pereira, que es grande, muy tradicional, de aquí de los pagos de San Antonio de Areco. ¿Cómo le va, paisano? ¿Cómo andan? Bienvenido. Ahí anda, mirá si me voy a acordar, el chico que viene acá atrás. Pará, que ahora nos va a acordar, sí. Y Carés, ¿no? Y Carés. Sí, Carés. Otro centro. Otro centro con ese pelaje. Que le diera nombre, los indios. El Pampa. El Pampa de Dugan. Fundado el 20 del 6 de 1995. Con Coco Hidalgo, señores. Rubén Duarte, el portaestandarte. Así, ahí andan los hermanos. Rubén Vela. Bienvenido, Rubén. Bienvenido, Rubén. Uno de los hombres. Unos de los grandes domadores. Mirá qué lindo el tordillo. Esta chica. ¿Cómo no la vamos a aplaudir? Apláudamelá. Que viva la tradición. Que la sangre gaucha no se clabula por nada. Viendo a las paisanas desfilando. Bienvenido. Gracias al hombre que las acompaña. La va contando a Bollero, Hernández. Junto a su hija, la gente de Dugan. Bienvenido, paisano. Así es, compañero. El Pampa. Usted sabe que este color lo diera. Un ave que era de agulio. De los indios Pampa. Que se llamaba Ñacuñaré. Era una águila chiquita. Que tenía el pecho blanco y la cabeza blanca. Y en orgullo de eso, los caballos, los capitanecos y los caciques usaban el caballo Pampa. Que representaba esa ave, compañero. Así es. Y los gauchos al ver, que siempre andaban montados de eso, los llamaban. Acá van desfilando en familia, ¿eh? Ahí va el Tato Sainz. Ahí va la chica de Torres. Qué lindo cuando ves desfilar así en familia. Bienvenido, Tato. Bienvenido a tu novia. Y ahí viene otro paisano en un tordillo. Pelaje enalador, seguramente diría Pedro Rizzo. Bienvenido al paisano Gómez junto a su hija, a su hijo menor. La gente de los pavos de Capilla del Señor. Qué lindo y encantado, chelista. Jorge. Así es, Gerardo Gómez, con todo. Qué lindo caballo, bien arreglado, como decía. El Russell, ¿eh? Walter, ¿cómo le va? Walter, ¿cómo le va? Descano. La gente de Dogan. Ahí el Pampa, como decía. Que allá por el mes de junio tiene su fiesta, junio. Bueno, y bueno, allí va él, acomoda todo con la gente. Todos estos amigos, el escano y toda su familia para decirles gracias a este centro tradicionalista que alguna vez hacen todos los años su fiesta allí en Dogan, ¿eh? Ahí vamos Vidalgo, hijo del caco. La verdad que lindo es el moro, che. El único pelaje, a men de los puros, que nombra el José Hernández. Aquel que hoy se festeja en Natalicio, que nacía el día viernes, pero allá por 1834 en la ciudad de San Martín, naciera José Hernández. Y se festeja ese libro, que se tradució en 49 idiomas, que nos representa el gaucho. Y hay veces, por ahí corre tristeza por la sangre de algún paisano que un chico de la escuela, en el aula escolar, no le enseña lo que es el Martín Fierro. Nuestra literatura gauchesca tiene que ser conocida. Caco Hidalgo en un tobiano, de aquellos tobianos que el general Tubías le regalara alguna vez al general Urquiza. Pero su verdadero pelaje, el pinto europeo. Bienvenido, mirá, de boca a papiro, Marcelo. Así lo veíamos también. Que pasaba toda la maizanada. A Víctor Zapata, ese enterreano que está fijado aquí, en estos gauchos pagos. Viene, centro tradicionalista, el pretal de Villa Lía, fundado el 22 de abril de 1990, con su presidente Héctor Laco, y el portabanderil Héctor Laco, en ese hermoso Lobuno. Bueno, compañero. Ah, Ramón, que a los hermanos, compañero Loco, en un oscuro y toda su gente. José Vera. El nuevo alazán, Jorge José. Así es. Otro alazán que va desfilando con un bosán trenzado. Como le va a Paisano, que hoy la soy grande. O sea, me apuesto que lindo lo veo los pampas. Bien lo vieron negros pampas, muy bonitas. Mirá la nena de esto caso, no la había conocido a las dos. Mirá qué linda que está la hija de Listo, que la va acompañando allá a usted. El abuelito no lo hicieron subir a caballo. El amigo Vera también. Ahora lo veo. Berón, ¿no? Burrito Berón. Bienvenido, Burrito. Con la niña. Junto a su hija. Qué lindo. Qué orgullo para un padre poder desfilar en la fiesta de la tradición. Aquí, y pasar frente al palco, frente al escenario mayor, frente a las autoridades, con su hija. Tanto esfuerzo que tiene un paisano para arreglar su caballo. Y la espera todo el año a la fiesta para poder venir a compartirla. Y Tata Dios nos acompañó. Bienvenido. La señora del limador. Que también nos atendió cuando fuimos a Vigilidad. Gracias por todo. Ludo Vigo. Ludo Vigo. Meli. Nada más y nada menos que a su compañera y a Poblito García, ¿eh? Así que ha venido, Pablo. Bueno. Y aquí está la gente de Villanía, como decían ustedes. La hija de Viesca. La de Andalos Collazo. Bienvenido. Marías Silva. Hola, de casa, de su sobrina adelante. Venancio Casas. Bienvenido. El domo Vigo. Una topada tremenda en la lluvia de su abuelo. Que llegó a tantos años y echó una corcoviada a Churri. Y el hombre la creció muy bien. El domingo anterior venía en una monta especial que lo bajaba. Y tuvo su revancha. Juan Manuel Monjo con su hijo. Bienvenido, Juan Manuel. Hermano de Facundo, los alambradores. La mayor, la bonita es la mayor. Esta es la mayor. Esta es la facultad y a mil. Claro. Ahí está. ¿Qué pasa que se tiene el desfile? Miren que hay muchos otros 30. Hay razón de 80 tropillas encabladas. No, yo tengo. Estamos lindos. Mirá cómo le va paisano. Ahí está toda la paisanada. Se viene una dama también. Un hermoso caballo. Con un atador en el cuello también. Ahí estamos, señores. El chiquilín. Un hermoso juego. Seguen su gateadito. Desfilando. Orgulloso. Orgulloso porque esta es fiesta. Pelufo. Yo creo que teníamos una razón. Venía la fiesta de la tradición. Un aplauso para el amigo Pelufo. Que hace años. Año tras año. Que viene la pata navallo. De los pagos de salas de tierra en Mercosur. A poder vivir una fiesta. Por ahí en las fotos. Giro. Y por aquí al lado. Lo veo en la curva. Factor. Nava. Pablo Lava. El fotógrafo de la jodalesco. Que está sacando la imagen. Bueno. Adelante. Vayan ajuntándose un poquito. Porque si no parece que vienen peleados. Entonces vienen más a Montanito. Son todos amigos. Mirá. Los Miranda. Ajá. Panchi. Y los. Mirá. ¿A quién se lo conoce? El sobrino Heraldo González. Pero mirá como está Manolito acordado con yo unos kilos. Manolito. Pero fui a desconocerlo. Es una garrafita con patas maniadas. Un hombre jinete. Como Manolito. Sigue siendo jinete. Un lujo. Estaba de los rodillos ahora para sacarlo. Encargo el apadrinador. Mirá si no se hubiera que apadrinar. Bueno. No. Estos seguros. Bueno. 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 Allí vemos. Centro tradicionalista del patacón de San Antonio de Areco. Puntado en abril del año 2000. Su presidente Valentín Godoy. Quien lleva también el portaestandarte. Ahí está la gente. Padre se está tomando un mate bien. Tan peor bendecido. Está ese mate de la comunidad. Qué lindo. Qué. Estamos mal ahora. Porque antes cuando estábamos todos juntos acá. Tomamos un mate. Y ahora se fueron de acuerdo. Y con una onda los tiros los mates. El cristal estábamos todos en el mismo escenario. El ciudadano intendente también está tomando un mate. Claro. Imagínate que nosotros acá. Aplaudimos los mates. Quiero Hernández. Luisito. ¿Cómo andas hermano? Bienvenido. Bienvenido la gente. Esta gente de Areco. Por ahí se mezcuran con algunos otros. ¿Cómo le va a Cachapé? ¿Cómo anda usted? No, yo tengo el traje de equipo en lo de General Auto. Lo voy a ir a buscar ahora. Pero bueno. Para alguno, algún paisano debe andar y yo con el fierrito en la mano. Hago mi presentación. Defiendo mi nación bajo un cielo americano. Para mí son todos hermanos. Hoy para versear me detengo. Deme un mate amargo. No se hagan los tantos ricos. Ah, se la mandé, se la puse, dijo Marciano en la prida. Porque el avestruo en su vida se da vuelta sobre el tuce. Cobreando el hombre se luce como estrella noche oscura. Y si un tiro de bola pura para darle gusto al cornillo, vaya sacando cuchillo porque es picada segura. Mirá, mirá que lujo. ¿Qué le dijo, eh? Tenerlo a Roberto, campeón de sortija en algunos años. Con el retoño. Que esta gente le vaya acompañando y todo. Adelante. ¿No conoce al de este lado y a de aquel lado? A de aquel y al de este también. A aquel es que ve. Y este bien. Vos sabés que en la vuelta fue a pescar hacia los padres de Lima. Y fue a pescar conmigo. Va, casi me echan a mi mujer, a mí, a la garta o pereira. Imaginate cómo llegamos. Carlitos Pringle. Julio, Julio Pringle. Que se despidió el año pasado o el anteaño, no me recuerdo bien. El anteaño. El anteaño pasado de las ruedas de Quiletía. Bienvenido, Julio. Hablar de Vague es también hablar del amigo Moyano, con su bar, con la gente. El amigo Moyano. Chiquito, por igual, chiquito. ¿Cómo andan tanto tiempo, amigo? Tantos años de virando. De estas paisanas que vienen acompañadas de la gente de Vague. Grandes bailarinas en un momento de folclore, eh. Hay una foto en la postal de ella, de la Escuela Lanza, y todas estas paisanas, eh. Le gustó acá. Adelante, vayan pasando, recibiendo el aplauso. Sigue pasando la gente de Areco. Así es, compañeros. Sigue pasando la gente de Areco, donde vemos esta niña que viene. También el paisano. Viene en Sichau, acorde al litoral. Qué lindo ver tantas pinchas en ese juego de pasadores, con ese hermoso prestal. Vemos tanto pasar esos niños que vienen. Salteños estos, muy salteños. Bueno, el que va a ser muy salteños o santiagueños, puede llegar a ser también santiagueños, ¿no? Sí, del norte. Por la forma, es de la parte del norte del país. ¿Qué pasa la gente? No quieren trasladar, que no me aplauden la paisanada. Aplausos. La gente que se quiere llevar el aplauso de todos ustedes. Para eso pasan desfilando. El esfuerzo y el regalo que reciben es el aplauso de los que tienen todos ustedes. Hoy en día está... Sanco, querido, ¿cómo te va, hermano? El complicado. ¿Cómo te va a empezar? El complicado. ¿Cómo te va a empezar? Hacer un esfuerzo para poder estar... ¿Cómo terminaste? Bien. Bien. Los ojos nos dicen que terminaron muy bien. Hubo una noche media noche alegre, mañana triste. Pago el diablo, ¿pa qué saliste? Jorge, y aquí le hacemos en alto la huella, porque Sergio el Tamirano, dicen que tropilla antigua entablada que siempre atrás de la yegua, tragaste legua tras legua la flor de la caballada, en divinas pinceladas, moros, vallos y tostados, prefieren caerse muertos antes de aflojar cansados. Ahí va el arco del hijo de Cacho Monzón, que se fue a militar en tres a su hijo, cuando está entrando, señoras y señores, los criollos, con la marca de la guadaña. Porque tenemos dos los unos, tenemos dos gatiados, dos moros. Déjamelo, porque este es el pago de Lima, se llama Miguel Gómez, ochenta y pico de años, un f*** de la tradición, si esto no es patria, Miguel Gómez, la patria ¿dónde está? ¡Viva la tradición, carajo! Este hombre, que está después de él, todavía, en la estancia de Don Antonio, ochenta años, que se arrancó a la fiesta de la tradición, está junto a nosotros. ¡Aplauda! ¡Viva la patria! Corri, es emoción que te corre, y lo entiendo, porque siete años a pata de caballo, y dijo una palabra, voy a ir hasta que me muera a la fiesta de la tradición, y voy a venir a caballo, y hoy nos pidió que va a hacer, va a agarrar, dice, voy a agarrar un caballo para que vea que monte y sube, dice, porque si no la gente, dice, ustedes me hacen un homenaje bárbaro, pero por respeto no me hacen agarrar. Hermano, yo lo veo correr al costado de la Ruta 9, llevando a Hacienda, haciendo cosas, está de puestero todavía, el día que lo saquen de puestero se va, se va de ahí, el día que se muera. Avance Adolfo, vamos señoras y señores, para recibir a su tropillero, que no sé si hace 80, pero unos 40 y pico de años ha venido, siempre con su tropilla entabrada, manejador, arreglador, y bueno, de los pagos de Dugan hoy, el Negro Cárdenas, bienvenido Negro Cárdenas, el aplauso, y un año más, con este sol que le está regalando a Dios, para que le dejen el aplauso. Los moros, qué lindo, los moros. Otro pelaje que, bienvenido, don Adolfo Cárdenas, de los pagos de Dugan, otro pelaje que nombra el Martín Fierro, que con él ganó el Ayacucho más plata que Agua Bendita. Bienvenido, Carlos Ferreira. Cuando uno, gracias Turri, cuando uno mira la gente que está al lado del Alambre, en este caso de la Gineciada, en este lado de las vallas, por ahí ver a alguna conocida, ver a la señora Mirta, la señora César Lescano. Mirta, querida, gracias por vos, y por aquel César Lescano que ha hecho tanto, por tanto del tradicionalismo, por la parada india, por el boteo novillo, ya en Jesús María. Este hombre, si ustedes le miran el tirador, tiene algunas treinta y pico monedas con la marca de Agua Daña, un cuchillo, una rasta, como premio, y ayer vino con su tropilla, y dijo, lamentablemente, un jurado que teníamos convocado, tuvo un problema familiar, y el Colorado Graña, dijo, yo voy a jurar, yo te voy a dar una mano, y no voy a estar con mi tropilla para que nadie diga nada. Tropilla de potro, entabrado. Gracias, Ismael Braña. Gracias, Ismael, que también anduvo representando a San Antonio de Reco, allí en el talar, en madaliaga, con sus caballos, mala cara, fuerte, fuerte el aplauso, Ismael Braña, el colo, como le decimos los amigos. Así es, el hombre de los pavos de Solís, más bien decir, de Ascuénaga, de los radicados y el dián Solís. 26 monedas tiene con la marca de Agua Daña, Jorge. Centro tradicionalista, los amigos de la tradición, Pancho Federal, señores, Francisco, San Francisco, Córdoba, se lo hace presente, porque esta gente el año pasado vino a pata caballo a la fiesta de la tradición el año pasado, y el agua lamentablemente no lo dejó pasar. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a la gente de San Francisco, Córdoba, bienvenidos a la fiesta de la tradición paisano. Así es, compañero, fue jugada en el 2007, su presidente, Rosas Víctor, el porte estandarte, Galifón, Eduardo, fuerte, fuerte el aplauso para todos los amigos. Amigos cordobeses que vinieron a visitarnos, compañeros. Bravo, como venganos. Tiene chavo patraco, nunca patraco, y están sus hermanos. ¡Ah, está, viejo Camilo, qué lindo, eh! Y acá tenemos otros vecinos amigos, Portín San Claudio, de Carmen de Areco, fundado, 1997, su presidente, Luis Prunesti, Raúl Urtiaga, presente en San Antonio de Areco. Señor, mi hija al lado, la madre de toda la gente. Claudio, gracias a ellos por estar presentes, Carmen de Areco, con Luis Prunesti, aquel que fue intendente de Carmen de Areco muchos años, hoy como paisano, debe venir definando. Gracias a todos, así que gracias a todos, el 16, el día jueves creo que el 16, estamos festejando el Día de la Tradición en la Feria de Toti Aranetti Familia. Y este hombre es de la feria, así que vamos a estar el 16, están invitados los centros tradicionalistas de Carmen, y si alguno se quiere sumar, hacer el desfile dentro de la pista de la Feria de Carmen, festejamos ya unos años el Día de la Tradición. Doctor, gracias por todo, gracias por el Picasso que ahora va a andar desfilando, que me ha regalado su marca de los criollos, Doctor Luis Prunesti, y amigo personal de tantos años. Gracias, Doctor. Ahí está, señoras y señores, para más allá destacar, la gente de Carmen de Areco, que todos los años estamos en 10. Otro día, Jorge, que lindo, que lindo, toda la paisanada, tantas chicas, tantas chicas lindas que están pasando, que hoy se ha formado una igualdad, churri, tantas chicas, tantas chicas y tantas chicas, tantas chicas que también están en la tradición. Ya van las hijas del Vasco y allá, ya va la señora, la hermana de Gardo, y bueno, gracias a Vasco querido, gracias señora, y gracias a toda la gente. Padrillanos, mirá que va pasando, José Pereira, ¿cómo estás, Padrillito? Bien, hermano, qué gusto verte, tu paisano, bueno. ¿Cómo andas, paisano? Está recando también, che. ahí viene otro con un rosillo mirá, un rosillo alazán lo trae de tiro, no quiero equivocarme creo que es Gervasio Lennon hablar de la familia Lennon es hablar de un poñado de tradición, de aquí de los Pau Vareco como hablar de César Valera de la Guardia, mirá que trío mirá que traorquista por horqueta, Silino se llama los ojos igual, ¿no es Silino ese? ¿no? ¿ah, tú otro? ¿pero qué dijo un orador? ¿qué dijo Roberto? ¿a qué? ¿ese le dijo Roberto Lennon? Silino, 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 pero el chiquito pensé que ¿cómo se llama este? Florencio y este es César Valera ¿alguna vez habrá llegado, animá a acompañar a algún jurado? Gracias a don César Valera por darnos la mano tantos años y tendernos la mano tendida a la fiesta nacional de la tradición ¿qué duro? Uno de los montadores de la Guardia Vieja un hombre que ha montado junto a los enfermos a Irlada Rojo, a Tito Tallada, tantos grandes un médico un médico, acá trae el escenario, por favor un médico un médico, pares, le atropilla un cachito un médico, por favor, acá trae el escenario aire, aire ahí va el médico y bueno, una silla de ir ahí en un negocio otra atropilla, Jorge para eso deben ser los potros tablados Sí señor, este es el primer premio Justo Carpentieri de los Pagos de Navarro el primer premio de categoría potros del día de ayer con esos moros con un lunar overo fuerte, fuerte el aplauso para los moros que bajan de los Pagos de Navarro de Navarro, compañeros Así es, compañero una yegua overa la sana anda montado en overo azulejo en lunar en los potros tablados un overo zaino lindo los moros, che de cola y clina lógicamente porque son potros tablados con un sombrero para nada viene el hombre dice en Panamá que es ecuatoriano su verdadero nombre el primer sombrero americano los dejen a ecuatoriana dentro del agua Ahí está, mirá que lindo, che Así es, compañero Cuando vemos a Juan Repará, señores con tres de vallos tres de vallos mirá que bonito el segundo premio de categoría potros en el día de ayer también bajan de la ciudad de Navarro Así es, también participó esa troquilla allí en los Pagos de Estalar en Madariana en la fiesta de Estalar Bienvenido Repará el hombre de los Pagos de Navarro Cuenta la madrina Bueno, seguimos con los centros tradicionalistas porque van a ir mezclando entre la troquilla entre todos un poco a los centros tradicionalistas locales y algunos que vienen Ahí vienen otros amigos que nos cobijaron el domingo pasado en una hermosa fiesta Centro tradicionalista en Lucero de San Andrés de Giles fundado el 26 de marzo de 1976 Sebastián Casas es su presidente y quien porta el estandarte compañero Ahí está el mírculo creo yo del lucero que lindo el rosillo bien, bien grande el caballo allá mismo un blanco con la chiquita un tobiano por aquí un gaseado un tordillo negro con el chiquito que va como cansado che como que va cabeceando un sueño y bien de cuchillo cruzado el hijo de Tupielo gracias a la familia Tupielo gracias a la familia Bernanze gracias Tupielo gracias a ese centro tradicionalista a toda la comisión que también lo han atendido muy bien y ahora le hemos mandado un representante como anduvo el representante bien el Mario Zavala un compañero bueno eh mirá vos qué haces hermano cómo anda Paisano gracias por estar presente en la gente de Giles acompañarlo se partió el compañero ese ah viene atrás se paraste hoy de Juan Danichusta pero bueno como amigo otro hombre apadrinador y manejador de campo de gilenciada gracias a todos el nombre de Martín Fierro de Jambra exactamente toda la gente aquí viene sigue pasando la gente del lucero de San Andrés de Giles como decía van pasando los centros y la gente le va dejando el aplauso cuando vamos Mario por el número el número 10 hay 70 bueno se ve muy tranquilo va a ir acomodando el churrasco la vacillona con cuero otra cosa que se puso en marcha este año con ideas de enseñanza hay compañero siempre hoy te la abandonaste a tu compañero por ahí y del otro lado Agustín Urrisa un gran capataz de campo que también trabajamos tan lindo se hizo la fiesta que lindo que lo recibía este centro tradicionalista que pasaron un montón de años que no se hacía la fiesta y festejamos junto con el amigo Torres también festejamos los 41 años que arrancó una nueva comisión y sigue y sigue en marcha el centro tradicionalista el lucero ahí estamos entonces la paisanada que se manifiesta hoy aquí la gente entonces de San Andrés de Giles hablar de Giles es hablar de Adilalmachi es hablar de cacique de San Camil de tanta paisanada tierra de hornos de rodillos que también hacen patria miren que lindo loguro el overo loguno la chica que viene montado en un achimangado bienvenidos los paisanos allá viene otro paisano con un poncho marrón bien cruzado por delante bienvenido por una guarda pampa que no se ve bienvenido paisano gracias por estar presente un año más como anda la mamá no se había conocido bueno se me van los años se me van los amigos pero siempre la familia Figueroa miren el hijo Julio como anda paisano el hombre de la posta Figueroa a su hijo uno de sus puntares Julio tantas cosas y a este y a otro de ese suelco ah no lo nombré ahora que tiene una empresa en la escuela felicitaciones su hijo y a su hijo con toda su familia tantos años dandole una mano a las fiestas tantas fiestas que cuando comenzaba allá por el 86 quien iba a pensar que de Dugan iba a pasar una fiesta de la tradición con 30 años y después llegar a la fiesta del caballo Bragado llegar a tantas fiestas a animar año tras año pero siguen los tropilleros y los compañeros amigos el Marito Zavala y el Churri Carvazo tantos años les ponen palabra porque acá viene el Juan Cherechi señores de los Puegos de Chivico con 15 caballos señores 15 Picasso mirá que lindo Churri así es el primer premio en Redomone felicitaciones Juan Cherechi el hombre de Chivico un hombre que vive ley para el caballo que se habla muy bien bienvenido por así pasaba Patricio Castel y algunos amigos que por ahí no los voy nombrando porque están los compañeros hablando así que les pido disculpas el hombre de los Puegos de Chivico otro tropilla sablada y otro de Chivico Luis Casullo señores con 12 alazanes por la cara que lindo fuerte fuerte el aplauso para Luis Casullo así es segundo premio se llevaron ayer adentro del parque criollo segundo premio a suyo de los Puegos de Chivico hablar de Chivico es hablar de los familia Bonini que están tradicionalistas solo en la yegua Picaza Montau en un malacara ahí andan los alazanes algunos tostados y allá en cabeza en el desfile un overo ya me imagino cuando en cabeza en el desfile un overo y otro costado ya me imagino que viene ya está y lo viene a real porque viene dale dale viene con ayuda hay dos montas especiales estos son los dos montas especiales el 9 de diciembre en la Virgen Cauta local Hilario y Nicacio Nicacio y Hilario y ahí ahí vienen en el medio los tres de casa aquí están los chicos de casa y bueno y acá que van a hablar pensad que cuando yo iba a la casa en ese sitio aquellos no eran nacidos el chato era un poquito más chico que ahora esto sí este es el tercer premio adelante compañero así es caso felicitaciones quien no lo conoce al tanto casa que una vez ganara el premio el premio el premio santo casado fuerte en aplauso el hombre de Villa Lía con 14 oscuros y hay uno que es un cero en el medio porque aquí vemos con el número 14 Asociación Criolla Argentina fundado 25 de mayo de 1995 Alberto Spinelli su presidente y quien porta y quien porta y quien porta le está suerte gracias y allí andaremos del 25 al 3 de diciembre en el Día Nacional del Gaucho y sus paisanos gracias a la Asociación Criolla gracias Patricio Vigilio adelante un ex presidente y mi amiga que estaremos dando en charla de mate la campeona alguna vez de Amazonas en todos los años y coordinadora de la Amazonas y gran pintora y amiga gracias Guadalupe gracias Pato a ellos la Asociación Criolla y esta gente que viene acá el domingo que viene viene en la fiesta en los pagos de Cardales y que nos vamos a respetar la tradición de Areco gracias de corazón gracias a ustedes chicos por esto y todas esas paisanas un amigo de este lado que son las chicas que vamos a estar en el Día Nacional del Gaucho al amigo Juárez si no me equivoco Facundo Juárez que siempre anda representando con ese este coquinillo azul tan criollo tan antiguo y mirá un pedazo de tradición el amigo Rodríguez de allá de los pagos de Benavides como anda Rodríguez como anda Rodríguez la gente amiga de la Asociación Criolla gracias por estar presente con todos los lujos que van a estar en el Día a ustedes amigos coquinillos de hilo Jorge y señor acá vemos una inversión tremenda la gente de la Asociación Criolla muy tradicionalista realmente vale felicitar porque son la gente que invierte muchísimo dinero en pilchas antiguas en rastra en estribos en coquinillos un esfuerzo tremendo para mantener todas estas pilchas que tienen mucho pero mucha cantidad de años en los estribos alequeros felicitaciones a la gente esta por ser tan tradicionalista y que viva la patria nuevamente y que resalte la tradición gauchal así es señoras y señores hechos que tendrán la obligación este año de hacer los dos años en azul la fiesta del Día Nacional del Gaucho del 25 hasta el 3 de diciembre ahí estaremos acompañando un año más de que nació la fiesta ya estamos poniéndole palabras al desfile y a los concursos el día jueves haremos una charla de mate allí en la Sociedad Rural de Azul gracias a la gente azul por abrir una puerta y a la Asociación Criolla y de ahí por supuesto a todos estos amigos que año tras año ahora ya pasaba el vento colma y toda su gente que van pasando y por supuesto a todos los galicianos a todos los amigos que fueron pasando como decía Churri y se nos fue pasando y después nos dimos cuenta pero bueno lo estaremos en el Día del Gaucho estaremos con todos estos amigos que hoy están en San Antonio devolviendo la atención para mañana con Carla a su compañero me aplaudieron bien fuerte en San Antonio de Areco ¡Viva la patria, paixano! ¡Viva la tradición! ¡Viva la tradición! donde seguimos viendo mirá que lindo un basto porteño con esos fuegos de sobra con esas patria que lindo ver esos coquinillos de hilo después las nazarenas tribos de fierro esos braceros unos tribos arequeros como les llaman que bien empinchado el overo negro que vemos vemos también a esa mujer que viene con ese hermoso vestido floreando tapando el caballo fuerte 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 el aplauso para la dama fuerte el aplauso para toda la paisanada que está aquí se ha hecho presente le decimos bienvenido a esta fiesta nacional y compañeros gran paisanina hace un rato cuando va bailando acá tapia y ahora está paseando mirá el amigo Escobar ¿cómo andás negro? a la gente bienvenido con su hijo qué lindo felicitaciones mirá que lindo el Picasso atado de boca de padrino pulmó lo vemos ahí una chiquita en un overo rosado me la tiene que aplaudir cómo no me la va a aplaudir fuerte fuerte el aplauso para el amigo el Edema con su hija fuerte el aplauso hermanos felicitaciones es orgullo de padre poder estar con su hija desfilando aquí estos son de ustedes los tuyos son Franco qué bien felicitaciones los hijos estos amigos y aquel paisano que viene deligioso en Antonio Arisco para tener raíces también eso es lo lindo gracias que sé que secretaria de lujo tengo atrás Romina qué lujo tengo porque me sirven mate todos los años no podemos dar este lujo ¿y esta señorita la conoce? no ¿eh? la familia de Tomador ¿y aquel? y aquel el amigo Martín Tata la compañera de Martín Tata la familia Tata y acá va la compañía con todos con su marido mirá que lindo cómo crecieron los chicos ¿eh? cómo nos va a poner viejos nosotros mirá mirá del barrio la gente de Quítoló sencilla sencilla bienvenido chicos bienvenido no los escucho aplaudir vos sabés que no los escucho aplaudir tienen que aplaudirme bienvenido caro bienvenido en una lazán con una chiquita que la trae como corresponde otra paisana López de Apellido si no me quedo bienvenida con todos sus hijos con toda su familia del barrio la gente del barrio che ah mi amigo Solari con todo con su familia colega mío Solari si movimiento de suelo no corraloreros son con Colari y en la familia propilla en tablada y con las propillas espineteadas señor adelante cuando usted quiera a costa si señor adelante el amigo de Carmen de Areco Gustavo Piseimo el hombre que ha ganado con los manzos 13 o menos a su lejo y baja del pago de Carmen de Areco Gustavo Piseimo así es Gustavo que también ayer se llevara el primer premio el manso aquí en San Antonio de Areco es una preciosura como andan los boberos y también en la fiesta del talar se llevara dejó bien representada esta zona se llevara el primer premio felicitaciones Gustavo Piseimo se mandó una campeada ayer largando la yegua se quedó como estaqueada y él revoleando su rebenque hizo eso ahí la deja la yegua queda parada ahí lo va a trabajar amontonado parece que fuera una bandada de calomas como la siguen a la yegua o era valla el lunar es un overo colorado anda montado en un overo su lejo felicitaciones Gustavo Piseimo que habían trabajado muy parejitos los overos usted compañero Jorge mirá vos que voy a hablar de Gustavo Gustavo con tantos años amigo en el Fiseimo cariñosamente tantos años dando una mano a la fiesta de la tradición dice puedo dejar fiesta puedo dejar cualquier fiesta pero la fiesta de Areco ni que me hagan la dejo para ir a Areco eso es lo que hay que destacar de estos paisanos y estos tropilleros que hoy acompañan a Gustavo Fiseimo el pey de sus compañeros gracias a la gente Carmen de Areco acompañando con Gustavo los hombres moros gracias a Carmen de Areco por toda amabilidad a ustedes la familia del tradicionalismo ¿cómo anda Paisano? uno de los grandes jinetes del ayer con hombres que estuvimos anoche en largas charlas recordando viejos tiempos otra tropilla entablada que viene de la Rosada tiene más cerquero Ariel Morales bienvenido con los pangareos cinco de mula alguno el segundo premio el manso señores fuerte el aplauso para este paisano que con un gran esfuerzo tiene una tropilla no es fácil que vaya animando una vez más una vez más entre los premios el amigo Nicolás Ibori con su oscuro y de ese lunar vallo tercer premio el manso fuerte el aplauso al hombre que baja del pago de Arrecife compañero así es porque y vamos a aplaudirlo porque es doctor es veterinario se llama Nicolás Ibori un hombre que ha representado a la provincia de Buenos Aires en la de Entre Ríos Córdoba felicitaciones están bien gordos los oscuros el lunar hablamos de lunar para la gente que no entiende si bien los caballos son oscuros el lunar es el caballo mimado que tenía el hombre que estaba entamplando la tropilla entonces lo echaba a la tropilla para que el pastel tranquilo el lunar significa eso por eso siempre hay un lunar porque el hombre tenía un caballo mimado y el caballo del que usaba para andar otro chiquirín que estuvo también en la fiesta del talar hoy aquí en San Antonio Areco de Beredín bienvenido Juan como no me lo vamos a aplaudir el hijo de Jaime mirá que bien adiós señor la carita del niño la gente Jorge es inteligente cuando tiene que aplaudir realmente a un chiquito campero me lo tiene que a la ley y te digo a la patria que no se le caiga señores ahí viene su padre orgulloso de su hijo seguramente que la sangre no se le claula por nada porque es la sangre creo ya nuestra sangre argentina Jorge gracias Jaime el hombre que cuando va por el otro lado de la banda me trae lleno de Uruguay gracias Jaime por el deseo canario la canaria gracias Jaime que ya me ha traído como 20 kilos y yo aprovecho la venta vos sabés que para venir a visitarlo Jorge tenés que venir de chaleco si no te saca las mangas hermano lo dejé hablar el pescado por la boca muere y hay que tener cuidado porque perdí el poncho usted me lo regaló y sí ¿qué querés que hagas? lo llevó hace dos años lo estoy haciendo famoso en internet cuando cocino me lo pongo también yo sabía que lo regalaba ¿cómo se llama usted? Juan Bautista se llame grite allá viene su padre ¿no es el hijo de Tati? exactamente lo viene acompañando le dio la tromita a su hijo bienvenido qué lujo che bueno le vamos a decir que tiene una llevo Ovela Zaina Valle Cabo Negro al tener racones la clina negra significa que son Valle Cabo Negro y el chico montado en Buenos Aires felicitaciones Tati por tu hijo y qué orgullo para ti usted Jorge así es señoras y señores otro centro tradicionista de la provincia de Buenos Aires así es compañero agrupación el lazo de San Isidro fundado el 24 todo esta gente y dame el aplauso gracias a ellos por decirles presente a este día a todos los amigos de Pachador Solero ¿cómo anda? ¿por dos veces bien? no lo trajo al otro amigo ¿eh? a Garelo lo dejó ¡ah no! acá viene don Carlos Garelo gracias por todo oye gracias a la gente de Pachador Solero y la gente de Martín Fierro poniéndose para destacar que estuvieron en la Rural este año y somos amigos ahora sí lo tiene al lazo de San Isidro el lazo de San Isidro fundado en 1944 su presidente Roberto Díaz corta estandarte Cristian Rodini esta es la gente del lazo el lazo de San Isidro el lazo de San Isidro el lazo de San Isidro ahí está todos los amigos el que han dado el gracias a Polaco el apadrinador como decía y estos amigos este que siguen pasando y les vamos dejando un aplauso adelante compañero así es compañero vemos estos chiquilines mirá que él viene domando el churri que orgullo que lindo poder ver estos gurises aquí desfilando con ese hermoso caballo gargantilla si no me equivoco mirá que lindo que lindo ver pasar a toda esta paisanada que baja de allí del pago de San Isidro San Isidro tantos agentes jinetes tantos troquilleros compañero así es cuna de los barros cuna de los patos de Baroni cuna de tanto del amigo Diziano vemos todos los caballos prácticamente aquí con errados lógicamente porque están a un paso en la capital viven prácticamente en el cemento toda esta gente y un esfuerzo tremendo porque lo tienen que tener adentro un bom lo tienen que tener a ración tiene un costo impresionante tener un caballo casi llegando a San Isidro ahí a la capital federal ahí vienen los hermanos Baroni bienvenido miren que lindo el obero negro montado en un agazando mando luego con un juego de pasaron el pato Baroni y ese chiquilín que viene en un tobiano digo tobiano porque al tener la cola ya manchada y las pastas medias calzadas el pendillo viene a ser tobiano bienvenidos y el aplauso como andas negro veniste querido bienvenido hay que ser hoy en día hay que vivir en esta hermosa fiesta mostrando sus pinchas mostrando sus caballos cuando allí vemos la última paisanada que va pasando que viaja de allí del pago de San Isidro allá en la punta tengo una tropilla tengo una tropilla en tablada que se va a ir arribando y es el amigo si no me equivoco a hielo a hielo a hielo ahí estamos señores nos dejamos que se arrime con unos caballos entrepelados si no me equivoco aquí está el chunta como es su nombre Felipe Ramírez el paisano en centro en argentino los potros en tablados lo tenés mirá querido que estuvo ayer también Jorge en chunta son potros en tablados prácticamente en chunta me parece a ver ¿o hay entrepelados? no, no entrepelados hay algunos porque en chunta serían de dos pelajes juntos otra tropilla en tablada otra tropilla sepa sepa disculpar también claro de San Francisco a Córdoba le vinieron con las tropillas en tabladas también aquí está el hombre de los guayos el año pasado vino Paca Caballo el año pasado ¿no? con la tropilla en tablada ¿cómo no lo vamos a nudir? ¿saben lo que es venir de Córdoba a San Francisco mil y pico de kilómetros para llegar hasta acá? realmente una una patiada tremenda ¿cómo que no va a flabiar nuestra bandera argentina cuando que come Maciel en las orillas de la Villa del Rosario la levantó y la ampulló por primera vez otro centro tradicionalista Zabalá centro tradicionalista la herencia de Varadero fundada el 2 del 7 del 2011 Walter Bruno su presidente Fabián Velázquez el porta estandarte compañero ahí estamos mira que lindo Che Caballo que viene ensillado la chica el paisano acá con un oscuro lucero maniado al lado el brazo bienvenido paisano ahí vemos un gateau y un bayo que vienen desfilando el gateau desde el lado y el bayo de clina blanca desde el otro digo bayo de clina blanca muchos dirían bayo ruano pero tiene que tener la capa tostada para ser ruano el caballo en este caso es bayo de clina blanca vemos a un blanco blanco sabino diríamos por las pintitas que tiene un tobiano un alazán una yunta de tobiano una yunta de saino un picazo y otro saino con un lucero a la frente bienvenido a la gente de los pagos de baradero cuna de aquel tapia cuna de los saumanos de tanta gente como le va a ese malacal si no me equivoco o no galival galival bienvenido paisano fuerte fuerte el aplauso para toda esta paisanada del pago de baradero que tiene tiene su fiesta también todos los años allí amigos a estos están allá la ex parte amigos que han trabajado tanto por el resero gracias a ellos de la otra comisión de la otra resero este muchacho este muchacho lo conozco prácticamente nos hemos creado juntos y realmente me llena de orgullo ahí se le pegaran se los van a atacar me llena de orgullo verlo porque sé el amor que le tiene la tradición sé el esfuerzo y lo conozco prácticamente de que nació y realmente me enorgullece Esteban Barbie verte con tus caballos que le has puesto una gana tremenda tanto esfuerzo y el otro día conversando dice no sé si voy a poder ir lógicamente por el trabajo de él pero hoy está acá él está con su tropilla entablada qué lindo verte Esteban bienvenido paisano de los Pabra Lima qué lindo los cuantos millas todos con la marca de quebracho raro exactamente que poner acá de Borja acá de Duber es el lujo tremendo y un domillo hecho seguramente por una de acá un sobero un platero acá de Areco en el caso de Martín Álvarez un trabajo que le ha hecho bueno cuando ahí vemos otro amigo Amir Monjo señores con sus alazanes fuerte el aplauso para Amir Monjo ahí estamos el hombre largó la madrina quedó como clavada en el medio de la calle ahí está trabajando el hombre dando vuelta mostrando que los caballos están bien amadrinados que ninguno se aparta de la madrina le dejamos el aplauso a Amir Monjo quien tiene su fiesta de dormadores también así es compañero ahí la glora lleva Vaya de Luminas Blanca es Lunar es Nuestro Demone es un rocillo rocillo a lazán y los caballos a lazán a ver ahora otro presidente tradicionalista otra trompilla entablada señor otra trompilla esta viene de los pagos de Varadero y yo le voy a dejar a Jorge Torre porque lo animó alguna vez a este chico que viene de los pagos de Varadero Jorge Juancho mirá que orgullo cuatro años tenía Juan cuando vino por su padre por primera vez y hoy trae su hija adelantarse le dice un poquito que voy a dar la vuelta con los fotos gracias a la línea de Juancho y el viejo le enseñó la cultura esta así que Juanchito gracias por estar Juancho me dijo vamos a estar en la fiesta Jorge gracias hermano este lujo el potrello con la cría al pie como decimos que lujo que lujo encontrarse en San Antonio de Areco y qué importante ese sacrificio que hemos hecho caminando durante todo este año haciendo publicidad en distintas radios o dándole una mano también desde la aldea de Lima conversando con distintos amigos y el intendente invitando para que vengan estas fiestas cómo nos vamos a estar orgullosos cuando ayer juntábamos 60 y pico tropillas de tabladas cómo nos vamos a estar orgullosos de ser de este pago de Areco y qué le podemos pedir a Dios esto al padre que el otro día cuando daba la misa decía todas las cosas junto al padre que no pudo estar y nos daba su bendición también y esta gente que sigue pasando señoras y señores dicen los pagos de Guilalde se le rinde honor al Martín Fierro y a José Hernández y esta institución criolla que tantos años avala y acompaña nada más y nada menos que a la peregrinación más completa de a caballo donde 5.000 hombres de a caballo le van a rendir homenaje a las dos a la manito de junta de la Virgen Gauta Luján adelante compañero es el centro tradicionalista Martín Fierro de Javregui fundado el 11 del 8 de 1945 su presidente Walter Macri y Walter Marchi y Walter Marchi señores el Porta Santarte centro tradicionalista que cobija a tantos pelegrinos en sus instalaciones siempre presta servicio ofrece alguna pieza para poder hacer noches siempre ayudando a la gente un hombre de la Argentina un hombre de allá Felipe Casar bienvenido hombre manejador de los criollos un hombre que trajo a la fiesta de Dugan la primera tropilla de Junta hará unos cuantos años de los criollos de la moneta y nada más y nada menos gracias Felipe adelante compañero aquí me pongo a cantar el compás de la vigüera el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con encantarse consuela pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento les pido en este momento que voy a cantar mi historia que me refresque en la memoria y aclare mi pensamiento vengan santos milagrosos vengan todos en mi ayuda que la lengua se me anuda se me aturba la vista les pido a Dios que me asista en una ocasión tan ruda yo soy toro en mi rodeo torazo en rodeo ajeno siempre me tuve por bueno y si me quieren probar salgan otros a cantar y veremos quién es menos no me hago al lado de la huella aunque venga degollando yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando en el peligro que el Cristo el corazón se me ensancha pues toda la tierra es cancha y de esto nadie se asombre el que se tiene por hombre donde quiere hace patancha diría el Martín Fierro bienvenido papayo campodónico junto a un sobrino no crea que es una niña sino un puñado de tradición papayo querido viejo ah el amigo Bonini de los pagos de Pilar bienvenido Bonini querido guarda que viene los chiquitos acá la señora que viene adelante con su padre lo viene acompañando pero dejále el aplauso ¿sabes? ¿por qué? la mina como perdícita la niña ¿eh? porque pegados de los pagos de Benavide de los pagos de Benavide bienvenido la familia García mira que cosa linda apláudamela con ganas y gritimos nuevamente ¡viva la patria! ¡bravo! ¡con puricia de esta laya capaz va a decaer nuestra tradición ¡qué lindo! claro acompañándonos acompañándonos mirá que lindo ¿eh? piense niño ¿cómo no te vas a poner la piel de gallina churri? cuando hablás de un centro cuando hablás de otro y cuando hablás de toda la historia del Martín Fierro y cuando decís que allá en Campana en listos patalinos vos decías ese tirador que tiene el Barbie de ese nada más y nada menos de ese deliato la placente y acá tenés a Pampa y Cielo que alguna vez de Campana vino a pata de a caballo adelante compañero para anunciarlo que fue fundado Pampa y Cielo de Campana fundado el 23 de marzo de 1960 Juan Agostino su presidente Ariel Escorchófalo el hombre que lleva el portaestandarte ahí anda el amigo Coche Castañeda la paisanada hablar de Pampa y Cielo es hablar del amigo Eugenio Pastorino que seguramente nos viene acompañando el espíritu en este desfile el alma porque el hombre que se va pero siempre recordar aquel Eugenio Pastorino también un puñado de tradición en las noches de Jesús María de jurado en el parque criollo como hablar de Luciano La Placeta hablar de Campana hablar de esa tierra metalúrgica pero también es hablar de aquel Lennon que animaba hablar de Pedro Fernández de tanto aquí viene el sobrino de Eugenio Pastorino bienvenido paisano en un saino bien oscuro y el aplauso tiene que ser de ustedes es Eugenio que alguna vez conversábamos y de aquel lado un compañero de escenario bienvenido Marcelo Milano uno de los grandes alemadores y más gran amigo mío bienvenido Marcelo gracias por estar presente y su hijo va a estar con toda la gente esta gente de Pampa y Cielo que ya llegaba y mirá lo conocía que el gaucho que va allá Juan 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 de Agostino bienvenido gracias Agostino bienvenido el sobrino el nieto de Jorge Gordiel va para allá en un petizo como lo mejor vamos Claudín mirá que cosa linda che ah veanles tocar el canario gran cantor y guitarrero bienvenido canario bienvenido a la gente de los Pagos Campana miren que lindo el rosillo criollo miren el rosillo de la santa quien le dice que un vallo de clinas nartas montaba en San Lorenzo dejó a su jefe indefenso cuando le dio la descarga del fragón a la lucha amarga repercutió en el clarín por cuyo lució el así y un bello en la santa y en Chile un zaino montado el general San Martín y si seguimos la glosa como sigue la cosa ahí viene el problema y para bien montado y para recordar los recuerdos era un caballo pintado cruzaba el caballo sin miedo diga que yo me hago respaldo Juan Domingo pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver el verso va de palato y en un pintado bien montado como dice la frosa del grano y San Martín y al compás de la frosa vamos a ver que pase un pintado y lo vamos a hacer Jorge exactamente señoras y señores seguimos más allá de todo como decía no tiene nada que ver una cosa con la otra porque si los políticos están todos juntos ya sentados qué lindo el presidente con el con el con el con el de los paulos 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 es muy bien gracias por estar presente esta fiesta de la tradición con 70 y pico de años fíjate arrancó el casiego Domínguez y tantos otros que fueron diciendo historia de esta fiesta ahí está y otros anteriores cuando por allá venía Vitorino lo ve y está desfilando y lo veo americobí cuánto habrá hecho el macho el macho el macho el macho en la casa el macho lo enseñaba doña maría nos daba llegábamos con un hambre bárbaro y doña maría nos preparaba una taza grande café con pan para el nene dice pobre claro yo era chiquito en esa época y el macho ya andaba con todo esto y yo a la par de ellos vamos para acá me decía el macho vamos para allá y allá me llevaban con mi viejo y por ahí como dice una chacarera cuando los labios secos me dice yo el dobian me voy para el lado de Areco dice Horacio Guaraní tal vez lo hace el macho último Ramón Torres tomándose unos vinitos allá por el lado de Areco mirá cuánta historia ahí está mirá y estos paisanos ahí está ve lo oscuro que tiene la chica dice desde el oscuro Tapauque se escuchó Martín Fierro se lo jugó Fierro a Fierro y en él se ganó el Poblau cuando Ornos apresó Urquiza lo condenó el general escapó que lo tenían con grillo se echó al río en su tordillo y el Paraná se cruzó y desde el momento preciso por bici paso más puro también le canto al oscuro que montaba Pedro Grillo y como un misuelo piso por patriota y con razón lo hago de corazón encontrándome inspirado para cantarle al pintado de Juan Domingo Perón a los compañeros Claudito Rodríguez amigo también pasando ahí vemos centro tradicionalista el mañador de Santa Coloma fundado el 4 de agosto de 1985 su presidente José Piñón porta estandarte Héctor Piñón ahí iba andaba el amigo de Loza también pasaban algunos paisanos de los Pagos de Lima y de Zárate que se van estirando con algunos troncentros la familia Piñón de Santa Coloma chulo claro sí que tiene una fiesta muy linda todos los años ahí viene la fiesta de la torta rita y el mondón oh qué fiesta chido 15.000 personas meten así nomás sencillo la suela bailando en la última fiesta mirá un rosillo pico bien de mula qué color que no se ve pelaje que no se ve muy fácil el amigo Pedraira en 1-1 bienvenido Daniel anduvo sacando el segundo el otro día o no mirá qué cosa bonita la tiene que estar aplaudiendo tiene que caer el aplauso hacia ese tobiano hacia esa criatura que viene junto lo hicieron a su padre su hermano su padre qué orgullo para vos hermano saber lo que sería en un día ver a mi nieto ayer lo presentó él en el campo en el campo no lo puede entrar en él por supuesto tiene que tener un año claro qué querés Marcelino González no de Luján mirá vos este lujo él se comprometió mirá qué contento que va él chao hermano por tierra se vinieron a caballo de Luján de la Virgen Gaucha el aplauso tiene que ser fuerte regaláselo a Leto regaláselo al turista esto lo podemos ver únicamente en vuestra patria argentina aplausos a esta chica ancha también estoy pasando el aplauso para ellos señoras y señores como decía esta agrupación es gauchas que hoy le dijeron sí a San Antonio Areco cómo no se va a durer el alma cómo no le va a durer el alma al intendente el año pasado cuando toda esta gente estaba en el parque y lamentablemente se tuvo que ir porque se largó a llover el sábado cómo no se va a preocupar todas las autoridades todos los míos que habían hecho semejante fiesta teníamos una fiesta armada como la de hoy y el tiempo nos malogró Churri pobres paisanos que lloviendo decía nos tenemos que ir pero el año que viene volvemos y así son y el año que viene van a volver y ahora este chico lo conoce ahí está Martincito García con su gateado esa yegua hermosa con el overo el overo de lunar fuerte fuerte el aplauso Baja de Villa Liga Martín García Estuvimos también el domingo hermano ¿cómo andás? aparte de su parro ¿verdad? como un preto como un troto como un dueño no me robé los dichos ¿ya los patentó? me invento los patenteo yo los dichos los patento yo los voy escuchando seis dos voy recatando este muchacho de los Pagos Lima porque aquí yo voy a dejar una palabra porque este muchacho que vive de ahí para los caballos con un esfuerzo tremendo junto a algunos caballos para también poder participar esto es esfuerzo en serio este muchacho es un esfuerzo tremendo porque no tiene campo pero va pidiendo por acá un patrón por allá y compra un caballito cuando puede y lo mete te felicito Juan San Clemente felicitaciones apláudamelo porque esto es un esfuerzo tremendo que le cuesta al paisano para estar hoy aquí en la fiesta de la tradición bueno como decía alguna vez Lopampa hijo capitán de la tropilla de Tablada bienvenido nombre Carmen de Areco ¿eh? ¿cómo andas? ¿todo bien? Chiqui Baba Chiqui Baba con los Picassos que alguna vez sacaron premio campeón con los caballos en Manso ahí tiene gracias Chiqui por estar presente un año más en la fiesta de tradición de las autoridades de saludos del tropillero y bueno una llevo a Omera Negra bien Omera Negra y los Picassos son Picassos al tener la cara blanca o el pico blanco con una patita blanca ya que va ellos pasa a ser Picassos otro tren Centro Tradicionalista Sabara Centro Tradicionalista el Chúcaro de la Matanza ha fundado el 5 de julio de 1986 Jorge Peñalba su presidente y Jorge Guardemar el Porta Estandarte gracias a la gente de la Matanza del Chúcaro otra institución más de año tras año que está en los distintos festivales en los distintos de un amazona con juego de suela bienvenida a la amazona argentina aquella de Beriquita de Rosas la hija de Rosas el restaurador que alguna vez y después allá en el 2002 por primera vez se creó esto en el rural de Palermo del campeonato argentino de amazona hoy por hoy también en San Antonio Areco dentro de un mes tendrá el encuentro de amazona y así sucesivamente para destacar esta presencia de la mujer de a caballo compañero así es compañero que lindo que lindo esa competencia de Amazonas que también recrea la mujer antigua cuando andaba desfilando los parques la patrona que lindo ver a la mujer gaucha también montada de a caballo pasando por estas calles de San Antonio de Areco donde van pechando la historia compañero pechando historia de tantos tiempos historia de segundo sombra un gateado ligerazo y un valla de estampo hermosa montó Juan Manuel de Rosa más de un pampa Picasso eran pingos como andazo un colorado pampa igual si le hago marques fue porque el mismo ensillaba en tiempos que gobernaba el caudillo federal ahí lo tiene señoras y señores este verso completo que alguna vez algún poeta como se detiene en pintar como el pintor que pinta al gaucho en el caso aquí de nuestro Gamalajas Parini después en la otra Orba nada más y nada menos que Rodolfo Ramos como Gustavo Solari como tanto cerdita que con su pincel me buscan el gaucho a este gaucho que lleva adentro dice la obra de Ricardo Guralde Jorge mirá ahí vemos vamos a destacar esto porque estribar los dedos como loros de estribar entre los dedos dice la parte el viejo Vizcacha en el Martín Fierro felicitaciones hermanos el estribo pampa que no se usa ya pero sigue en un desfile gracias por demostrarlo hermanos así es Churri la gente de Villarlazo porque están de paseo gracias a ellos la gente de La Matanza gracias por estar presente cuando viene otro centro tradicionalista Mario Zavala el centro tradicionalista del Fial de Zelaya fundado el 20 el 20 de junio de 1971 su suje lleva al puerto a estandarte el agente de Zelaya compañeros bienvenido golo campodórico bienvenido golo junto a tu hija que lindo veo este golo miren que linda la paisanada todos con vestido de rosa algún vestido gordón y este paisano ya ha encontrado y se trajo una china blanca mirá como viene como diciendo acá estoy yo apláudame los paisanajes para que no se le caiga la tradición queridos con los distintivos del Fial de Zelaya y toda su gente bienvenido hermano la época de Juan Balvin y tantos amigos más que lindo recuerdo el Fial anda medio enfermado el otro hombre como es Amarante una pronta recuperación ya está bien bueno dejáles este aplauso Amarante Gabriel Sinaleg y gracias a la gente lo vamos olvidando alguno dijo el Turri no somos el Chacomú pero se lo hace nuestro laguna así que bueno gracias al Fial del Fial porque tiene su distintivo ese Fial de Zelaya que alguna vez íbamos porque esa gente tuvo tanta gente gaucha ahora no me voy a acordar de aquel Ventura Ducetti y de toda su gente el Fial de Zelaya que lo inaugurábamos allí hace unos cuantos años llegábamos para ponerle palabras a ese Fial de Zelaya ahora sí señor siga pasando así es compañero siguen pasando tantos amigos tantos nombres conocidos que van que van la vida llevándonos a tantos amigos que hoy se han reunido en esta gran fiesta nacional de la tradición donde vemos un montón de paisanos que orgullosos orgullosos se descubren para saludar a toda la paisanada que se ha hecho presente en esta hermosa fiesta donde vemos uno de los únicos desfiles que está todo con valla que uno puede desfilar tranquilo que la gente no se mete adentro de la calle un lugar hermoso para poder lucir todas las pinches de los paisanos negro querido que gusto verte bienvenido negro al barabro decí que nosotros tenemos un puntal acá al lado nuestro que es Joto Quiro que anda en todos los desfiles Joto Quiro le dice este es el nombre de las personas que son de las zonas de edad bueno nosotros podemos conocer a todos si bien nos conocemos de vista pero no podemos conocer a todos por ahí nos gustaría nombrarlo a todos pero se nos hace algo imposible hay 70 centros mucha cantidad de centros mirá como está trabajando Daniel Acosta en la esquina felicitaciones Dani muy buen trabajo la gente la feña da un segundo que está dando la mano en el desfile con Carrito con Gastón con el decía Daniel debe estar el señor que va atrás bueno todos los que están trabajando atrás y todas las mismas bueno gracias a ellos que llegan avanzando las establadas cuando un perro va cruzando el empedrado también quiere ser protagonista el perro también quiere estar en las fiestas Marcelo Navarro si no me equivoco si de los Pagos de Lima este hombre lo dio una mano tantos años cortando carne dándole una mano al paisano él sabe vino tantos años a las fiestas de tradición que a veces también son y son de ellos una fiesta del trompillero ayer le dimos un tiempo un tiempo justo y necesario a todos los trompilleros que dijeron vamos a San Antonio Arezzo uno de ellos es este le dimos el tiempo para que agarre para el entrevero yo creo que en los videos de ayer lástima que el Quiro no hizo el video pero alguno lo ha hecho el entrevero de ayer con las 70 tropillas yo creo que el parque tembló en el parque del piso cuando se hizo el entrevero y me decían gente nos consigue Arezzo creo que ha latido no temblado ha latido de emoción porque se ve únicamente en San Antonio Arezzo es el único lugar que junta tantas tropillas entabladas hay muchas fiestas a nivel nacional esta es la fiesta que nos representa a nosotros a nivel internacional la fiesta de San Antonio Arezzo otra tropilla Guevara veterinario como le va doctor es la medicina del veterinario jugando a sus caballos en un periodo de la zona de San Antonio Arezzo gracias por estar presente un año más con sus caballos y decirle presente esta fiesta como decía nacional de la tradición vamos a ver otra tropilla entonces uno overo colorado bien malacara gallegua mora montado en un moro un hombre que en ese caso seguramente ha de ser un raro como es el hombre no volverá mora a hielo con los redomones malacara gracias pero bien a hielo ahora me acuerdo el nombre y el apellido toma otra tropilla sigue pasando la tropilla donde vemos otra tropilla que baja de pago de capitán serviento aquí a serviento si no lo conozco a Matías él tenía 3 años ya estaba acá tratando los alambres golpeando y tomándose anoche una caña este chico que seguramente viene a pata caballo acá a 30 kilómetros es del lugar de la cuna de la bandera bonaerense Matías bienvenido a disfrutar la fiesta de la tradición fuerte fuerte de aplauso tiene que venir centro tradicionalista capilla del señor fundado el 23 del 11 de 1990 Carlos escarchófalo su presidente y quien porta el porta estandarte Carlos escarchófalo que baja del pago de capilla del señor uno de los partidos más antiguos compañero así es exaltación de la cruz uno de los partidos más antiguos junto a Varadero y a San Vicente ahí anda Carlitos escarchófalo bienvenido hermano mirá y este medio hermano mío no sé porque somos los dos chiquitos el enano pepo pareciémoslo te acuerdas eso que bailaban en tinel y los chiquitos los grosos dice Kiro los grosos porque somos bastante perdizones bienvenido a la gente